Los turnos son eternos en la novena planta del Hospital Germán y Trials Pujols de Badalona, en el noreste de España. Sus pasillos registran un trasiego constante de sanitarios. Es la planta de los enfermos de la COVID-19 y, como en otros hospitales españoles, el personal se ha movilizado al máximo ante la avalancha de ingresos. Las jornadas son cada vez más duras y es difícil mantener la moral alta. Ángela Llobel es asistente de enfermería. Bueno, llevamos muchos días que como estamos más sobrecargadas, entre nosotras también estamos un poco más sensibles. Igual estamos riendo que nos pasamos la tarde llorando y no sé, tendremos que enseñarnos a desconectar, pero será muy complicado desconectar. A esta montaña rusa emocional se suma una sensación de angustia que cala hasta los huesos. Tras cada intervención se someten a un exhaustivo ritual de desinfección que repiten una y otra vez a lo largo del turno. El miedo es omnipresente, a ser contagiado, a contagiar. Y es muy difícil no empatizar con pacientes que podrían ser tus padres o hermanos. Te da miedo, no lo cojan, que estén mal, porque cada día ves que hay gente joven que también está mal y piensas que si les pasara a mi padre habrán respiradores suficientes por si les pasara. Eso es lo que no me deja dormir cada día. Y luego lo mal que lo pasa es cuando los pacientes están tan solitos. El hospital ha reconvertido su biblioteca en una unidad de cuidados intensivos. Lo mismo ha hecho con una sala nueva destinada a la recuperación de pacientes de cirugía cardíaca. Aún así, tal es el flujo de enfermos que se ven forzados a cribarlos utilizando criterios de medicina de catástrofe. Otra espina clavada en el corazón de los sanitarios. Se guardan esos respiradores para la gente que tenga más posibilidades de sobrevivir. Pero también es verdad que hay muchísima gente mayor que sale andando y dice, madre mía, que está genial, no a todo el mundo le va a hacer tanto daño. Entonces, pero sí que hay que cribar. Y eso es muy triste.